Nombre Roberto Treviño, profesión, empresario y escritor, país de origen, México, residencia actual, Estados Unidos, casado con Michelle Treviño, padre de Natán, Robert y Benjamín, Ministerio Actual, líder y principal del Ministerio Kingdom Culture en Fort Myers, Florida. Si tú siempre estás hablando negativo, entonces tu destino va a ser negativo. Pero si cambias tu mentalidad y dices todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Voy a conquistar todo lo que yo me proponga en esta vida. Es el director principal de la Escuela Profética Visión de Águila, en la cual se han graduado más de 400 estudiantes de 24 países diferentes. El apóstol Robert se ha dedicado a formar líderes con la capacidad de transmitir el reino de Dios con autoridad y firmeza. Su mensaje se centra en la paternidad espiritual, a través del cual ha llegado a transformar miles de vidas. Ha influenciado a muchas personas con sus libros publicados, uno de ellos es El Manto de Poder. Roberto Treviño fue tan impactado por el modelo RAPJUVE que decidió importar la visión y desarrollarla en Estados Unidos, llegando a realizar tres versiones del campamento. Roberto Treviño, en RAPJUVE 2024. Vamos a invitar al apóstol Roberto Treviño, desde Fort Myer, Florida, al campamento 2024, RAPJUVE, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Amén, amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Usted puede hacer mucho mejor que eso. Aleluya. Me siento privilegiado de estar, quiero darle las gracias a mi amigo Moisés Rosales por haberme invitado y a los padres de esta casa, papi y Meli y profeta Gladys. Denle un aplauso al Señor por las vidas de ellos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Me acompaña mi esposa, mi costilla, mi brazo derecho, mi defensora, mi guerrera, mi intercesora personal. La madre de mis hijos, con la cual tengo ya 30 años de casado. Y yo le digo que cada año que pasa, me enamoro más de ella. Amén. Le digo que yo soy como los arqueólogos, entre más vieja se me pone, más me interesa. Aleluya. Pero no, ya no se envejece, ya se pone joven. Amén. Gloria al Señor. Señor, me acompaña también unos hijos espirituales de la casa y estamos contentos que están con nosotros. Amén. Gracias al Señor que pudimos estar acá. Nos hemos disfrutado este RAP-UV. Creo que hoy, esta vez, tiraron la casa por la ventana. Se fueron a un nivel máximo. Así que, les felicito a todos ustedes. Todo el equipo de Miriam, el equipo de seguridad. Todos los diferentes ministerios dentro de este ministerio. Déjeme decirle que se llevan la corona. Son gente de excelencia, gente de reino. Y por eso estoy seguro que aquí se les enseña buena comida. Se les da buena comida espiritual. Porque puedo ver la excelencia. Y usted no puede decir que es de reino y no dar excelencia. So, para dar excelencia tenemos que tener una mentalidad de reino. Así que, los felicito a todos por ese esfuerzo, ese trabajo excelente. Le decía a Papi Meli y a la profeta Gladys, le decía ayer. Yo he ido a muchos ministerios grandes, muchos lugares donde nos han invitado, diferentes países. Pero ninguno sobrepasa a este en cómo nos atienden. Ninguno. Ninguno. Nos atienden desde el primer día que llegamos. Nos atienden como si somos su familia. Nos sentimos en casa. Y la manera que nos atienden. Mire, si yo viviera en Bolivia, yo me congregaran en esta casa. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué tenemos acá? ¿Chequinata con nosotros? ¿Quién es? ¿Cómo? Rúa. Rúa. Amén. Denle un aplauso al grupo de alabanza. Gloria a Dios. ¿Qué tal si cantamos algo así rapidito para que la gente, póngase de pie? Discúlpeme que yo soy medio alborotoso. Amén. Son medio gritón, así que no se me asuste. No es que estoy enojado, así predico. Amén. Dame algo ahí que la gente sienta el gozo. Vamos. ¿Está listo? No, no, no me convence. ¿Esto está listo para adorar? Vamos, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vamos a adorar juntos. Glorioso. Que te cantamos glorioso. Que lo gritamos. Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso. No hay nadie como tú. Vamos, levanta tus manos. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tu reinarás. Siempre. Siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será. No cambiará jamás, Jesús. No cambiará jamás, Jesús. Gritaré. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Vamos, levanta tus manos. Bueno es el Señor. Glorioso. Y te cantamos glorioso. Y lo gritamos. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, alguien como tú. Quiero ver esa batería, esa quitarse arriba, alguien puede dar un grito de júbilo. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás, tu amor será, tu amor será. Por siempre y siempre, tú vivirás, gritaré, gritaré, porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Te declararé de nadie como tú, glorioso, y te cantamos, glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. ¡Un grito de victoria! Yo quiero que busques a tres personas, le des cinco arriba y le digas, no vas a salir igual de este lugar. Vamos, díselo, no vas a salir igual de este lugar. Dios va a hacer algo poderoso. Aleluya, tome su lugar. Gracias por su obediencia. Dijo el Señor, no quiero sacrificio, lo que quiero es obediencia. Amén. Mientras oraba a Dios para pedirle dirección, para ver qué es lo que Él quería que ministrara en este momento. Como siempre les he dicho, tengo más de mil prédicas aquí que he escrito, que puedo agarrar cualquiera de ellas. Sé que le voy a bendecir, pero siempre buscamos que Dios nos guíe para traer la palabra para el momento. Y el Señor me cambió el mensaje anoche y me dijo, quiero que hables acerca de cómo servir a Dios sin distracciones. Cómo servir a Dios sin distracciones. Y para eso quiero ir a la escritura. Quiero ir a Primera de Corintios, capítulo 7, versos 35. Y yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, porque es una versión muy contemporánea. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le digo esto, no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes, para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. Dice, dile a tu vecino, sirve a Dios sin distracciones. ¿Por qué razón es importante servir a Dios sin distracciones? Porque quiero decirte que los milagros siempre están disponibles para ti y para mí. El rompimiento que tú estás buscando, cuando hablo de rompimiento, hablo de conquistar algo que no has conquistado. Siempre que mencione la palabra rompimiento, me refiero a eso. No me refiero a que te vas a romper. No me refiero a que tu matrimonio se va a romper. No, cuando decimos un rompimiento en tu matrimonio, estamos refiriéndonos a que vas a alcanzar aquello que no podías alcanzar. Entonces, los milagros siempre están disponibles. Aleluya. Los milagros siempre están disponibles para usted y para mí. Es más, el Señor me habló anoche y me dijo, los milagros que el pueblo necesita ya están en la atmósfera. Solamente necesito que alguien tenga fe y pueda arrancar ese milagro de lo eterno y traerlo al presente, a lo terrenal. ¿Cuántos se atreven a arrancar un milagro del cielo? Escuche bien, el milagro no lo produce el predicador. El milagro usted lo obtiene de la atmósfera del reino. Porque los milagros ya están hechos. Los milagros ya fueron creados. ¿Por qué le digo eso con seguridad? Porque la Biblia dice que cuando Él creó el cielo y la tierra y creó los animales y creó todo, dice que al séptimo día Él descansó. ¿Sabe por qué descansó? Porque ya todo lo que tenía que haber sido creado ya había sido creado. Y en eso incluimos también el milagro que tú necesitas. Ya fue creado. Ese milagro ya está en la atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu vecino tu milagro ya está en la atmósfera. Levante su mano derecha y empiece a palpar ese milagro. Yo no sé cuál es el milagro que tú viniste a buscar en este día, pero yo te digo para el Dios que yo sirvo no hay nada imposible y ese milagro que tú viniste a buscar te lo vas a llevar para tu casa en el nombre de Jesús. Vamos, si lo cree dáselo al Señor. Tal vez usted me ve aquí pero yo no era así. Dios tuvo que salvarme, Dios tuvo que cambiar mi vida, Dios tuvo que cambiar y transformar mi mentalidad para un día poder estar delante de ustedes y ser de bendición para mucha gente. Así que si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquiera. Amén. Gloria al Señor. Hay milagros en la atmósfera que muchas veces la gente no se lleva porque están distraídos. Amén. Cuando yo estoy escuchando una prédica de reino, de rompimiento, una prédica que yo sé que está agregando algo a mi espíritu y alguien me está acodiando, no me molestes porque me vas a robar mi milagro. Yo le digo, espérate, ahorita no, no me cuente la película de Netflix, no quiero saber nada de Netflix, aleluya, no quiero saber chisme, no quiero saber nada porque estoy enfocado en recibir el milagro que hoy vine a buscar y esa palabra que se está dando me va a catapuntar para yo arrancar ese milagro del cielo. So dile a tu vecino, no me molestes ahora, voy a estar enfocado por mi milagro. La Biblia dice que Jesús iba caminando y entró en una ciudad y dice que había un hombre llamado Saqueo y Saqueo no se dejó influenciar por la gente ni se dejó desenfocarse de lo que él quería ver. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú viniste a buscar a Rab V2024? ¿Qué es lo que tú viniste a ver? Porque Saqueo estaba enfocado en una sola cosa y Saqueo quería ver a Jesús, Saqueo quería conocer a ese Jesús de quien se hablaba tanto y dice que Saqueo siendo el bajito, era chaparro por no decir enano, aleluya se subió a un árbol, él buscó los medios necesarios para él poder ver lo que él quería ver y no dejó que las distracciones le robaran el propósito que él tenía. Entonces dice que Saqueo se subió a un árbol y en el árbol estaba esperando que Jesús pasara por donde él estaba y cuando Jesús llega al lugar donde está Saqueo Jesús se dio cuenta que alguien lo estaba esperando que alguien lo estaba buscando déjame decirte, te tengo buenas noticias cuando Jesús sabe que tú lo viniste a buscar tú vas a encontrarte con Jesús Jesús va a decir yo sea lo que tú viniste y hoy te me voy a revelar te voy a cambiar, te voy a transformar y te voy a dar el milagro que tú viniste a buscar en este día la mujer del flujo de sangre tuvo enfocada la mujer del flujo de sangre no dejó que las distracciones le robaran su milagro por eso te dije al comienzo mucha gente viene a la casa de Dios pero porque están desenfocados no se llevan su milagro la mujer del flujo de sangre necesitaba un milagro de sanidad y ella dijo yo voy a buscar mi milagro y el que trae mi milagro se llama Jesús de Nazaret usted conoce la historia dice que había gastado todo su dinero en médicos había ido tal vez hasta con brujos curanderos pero nadie le había sanado de su problema pero dice que una vez se enfocó en Jesús y dijo si tan solo tocar el borde de su manto yo seré sana y ella se puso enfocada en Jesús en tocar el manto de Jesús y dice que cuando ella se fue entre la multitud y tocó el manto de Jesús ella quedó sana de toda su enfermedad en aquel momento porque se mantuvo enfocada en recibir su milagro en ese día cuantos dicen amén y tenemos muchas historias que podemos hablar al respecto la mujer de la vasija aleluya la que era esposa del siervo de Liceo su esposo había muerto y ella fue al lugar correcto ella no fue con el curandero ella no fue con el médico ella no fue con el vecino ella no fue con el chismoso de la familia no ella fue con el profeta y le dijo Señor mi esposo te ha servido a ti y ahora muerto y han venido los acreedores para llevarse a mis hijos como esclavos para pagar la deuda que mi esposo dejó y él le dijo que tenéis en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene más que una vasija de aceite nunca dijo que tenía aceite dijo que tenía la vasija y déjame decirte que de acuerdo a la Biblia tú y yo somos una vasija y eso es todo lo que Dios necesita que tú te conviertas en la vasija que Dios va a llenar de la unción del poder, de la gloria para que tú tengas ese rompimiento que nunca has recibido pero en este RAVV Dios te va a dar la estrategia te va a dar el poder te va a dar la sabiduría te va a dar la unción te va a dar todo lo necesario para que tú recibas ese rompimiento en el nombre de Jesús Aleluya ya un poquito más me abajo de acá para predicar ahí abajo Aleluya no sé si puedo puedo Moisés me das permiso gloria al Señor Dani tráete mi previa que tú vas a ser mi púlpito cerca de la gente un día sin distracciones ve ya se distrajeron mucho todos están viendo aquellos hombres pero ya no me están viendo a mí así tan pronto se distrae la gente por eso la gente no se lleva su milagro porque cualquier bobería le roba el enfoque de lo que te iba a dar tu milagro lo que te iba a dar tu rompimiento lo que te iba a dar lo que viniste a buscar pero vino un un desenfoque vino una distracción y pusiste a ver al que está poniendo el púlpito te pusiste a ver el que está tomando la foto olvídate del que toma la foto tú vas a salir lindo de todas maneras porque si sale feo no van a subir la foto anyways aleluya cuando dicen amén no se preocupe por el camarógrafo no se preocupe por quien baja el púlpito preocúpese para usted recibir lo que vino a buscar en este rap jube aleluya alguien me tiene que entender en este día milagros hay en la atmósfera milagros de sanidades milagros de liberación milagros financieros milagros y una de las cosas que yo les he dicho a usted uno de los milagros que me persiguen son los milagros son dos milagros específicos es el milagro de que la mujer que es estéril queda embarazada cuando oramos por ella ese es uno de los milagros que más ocurre en nuestro ministerio el otro es el milagro de el rompimiento de finanzas amén porque te digo esto porque gracias a Dios no tengo deudas sabe por qué porque Dios me ha bendecido financieramente Dios me ha prosperado y no tengo deudas amén y entonces tú no puedes dar lo que no tienes tú solamente puedes dar lo que tienes yo no te puedo predicar de tener un rompimiento financiero si yo estoy endeudado se acabaron los amén aleluya alaba lo que no es de yeso está vivo a la diestra del padre amén diga conmigo milagros no diga fuerte milagros hoy vengo a arrebatar mi milagro díselo al diablo en la cara hoy vengo a arrebatar mi milagro díselo con émpetu con fuerza creyendo que hoy te llevas tu milagro aleluya entonces escuche bien tenemos que servir a Dios sin distracciones porque hoy en día estamos viviendo bajo un mundo lleno de distracciones las redes sociales son poderosas si las usamos correctamente pero también son distracciones la tecnología es una herramienta poderosa para los hijos de Dios pero también son una distracción si no lo usamos correctamente cuánto me están escuchando entonces estamos viviendo en un mundo lleno de distracciones y tú y yo tenemos que estar enfocados para que recibamos el resultado que estamos esperando segunda de Timoteo 3 1 dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ímpetuos sin afecto natural implacables calumniadores interperantes crueles aborrecedores de lo bueno estamos viviendo en esos tiempos cuántos me pueden confirmar con un amén que estamos viviendo exactamente en estos tiempos que habla la Biblia y te digo una cosa me gusta cuando Dios habla así porque la Biblia dice de acuerdo a lo que leímos que el pecado se iba a aumentar se iba a multiplicar pero la Biblia dice que cuando el pecado abunda la gracia sobreabunda quiere decir que si el pecado se multiplicó al 100% la gracia se multiplica al 300% porque la gracia de Dios es sobreabundante aleluya escucha estamos viviendo en tiempos peligrosos y eso no lo podemos evitar no lo podemos negar pero te digo también que en estos tiempos peligrosos también estamos viviendo en los tiempos más poderosos del mover del Espíritu Santo usted está aquí ¿sabe por qué? no porque le dio la gana de venir usted está aquí porque el Espíritu Santo lo tocó es porque el Espíritu Santo le dijo tú tienes que ir a Rap V porque tú tienes que ir a ese lugar a ese campamento a ese lugar de retiro donde vas a recibir una palabra que te va a cambiar y fue el Espíritu Santo el que te trajo acá ¿cuántos pueden decir amén a eso? siempre que Dios está a punto de hacer algo poderoso se te van a levantar las tormentas ¿a cuántos se le han levantado las tormentas? ¿alguna vez te ha pasado pastor que dices ahora sí me voy a meter con Dios le voy a creer a Dios y tú haces todo lo que está de tu parte y de repente problemas por todos lados el que estaba a tu lado dice pastor me voy de tu iglesia el que antes creía que era tu amigo ahora está hablando detrás de tu espalda el negocio que tenía ya cuadrado ahora se cayó el negocio y tú dices espérate pero cuando más pensé en meterme con Dios se levantó una tormenta ¿sí o no? ¿a cuánto les ha pasado? levanta la mano si te ha pasado aleluya todo nos ha pasado pero te tengo una buena noticia siempre que el diablo sabe que Dios está a punto de darte tu rompimiento te va a levantar una tormenta siempre se te va a complicar la cosa porque el diablo sabe que cuando tú llegues a conquistar lo que has estado buscando vas a subir a un nivel impresionante que no te va a poder detener nadie ni nada vas a llegar a la meta vas a entrar a tu destino profético y vas a conquistar lo que siempre has querido ¿cuántos dicen amén? pero no le tengas temor a las tormentas ¿qué pasó cuando Jesús iba a liberar al endemoniado de Gadara? Él iba con sus discípulos pero en medio de la tormenta en medio del lago porque no era un mar era el lago de Galilea se le levantó una tormenta cuando iba a hacer algo positivo se levantó el enemigo para destruirlo para detenerlos aleluya ¿cuántos dicen amén? pero dice que Jesús se levantó y reprendió los vientos ¿sí o no? ¿te has preguntado por qué Jesús reprendió los vientos? porque no todas las tormentas son causadas por demonios hay tormentas que son causadas por el sistema meteorológico pero hay problemas que son levantados por demonios y en ese caso Jesús pudo identificar pudo tener el discernimiento para decir esta tormenta no viene por las nubes esta tormenta no viene por los vientos esta tormenta ha sido causada por los demonios que no quieren que yo llegue a Gadara para liberar aquel hombre endemoniado y dice que Jesús se levantó y reprendió los vientos y se volvió una gran bonanza y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudáis? dile a tu vecino no dudes no dudes porque tu milagro ya está hecho tu milagro ya está hecho solamente hace falta que tú estires la mano y veas tu milagro en la atmósfera espiritual y tú digas ese rompimiento financiero yo lo agarro y lo traigo a lo físico en el nombre de Jesús pero tiene que usar la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios la Biblia dice claramente que no nos cansemos de hacer el bien eso quiere decir que no nos desenfoquemos quiere decir que vivamos siempre enfocados en lo que queremos hacer para Dios y en lo que Dios quiere hacer con nosotros todos los que estamos aquí no somos una casualidad tenemos un propósito tenemos un destino profético tenemos una asignación de Dios aleluya aunque tú creas que Dios no te puede usar a ti Dios te puede usar a ti Dios te puede usar a ti dile a tu vecino Dios te puede usar aunque no lo creas la Biblia dice en Galatas 6 9 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos amén no desmayes sigue creyendo sigue enfocado en la meta sigue enfocado en la meta porque por algo estás aquí por algo Dios te tiene en este lugar aleluya para alcanzar lo que viene tienes que estar enfocado y déjame decirte que va a haber muchas distracciones en el caminar de Dios siempre hay muchas distracciones yo conozco predicadores escuche bien predicadores apóstoles profetas le predicaban a multitudes como aquí pero se desenfocaron y perdieron su ministerio perdieron su llamado perdieron su propósito porque empezaron a enfocarse en lo que Dios no los llamó a hacer se enfocaron en cosas que Dios no les mandó a hacer escuche bien que Moisés haya recibido esta visión de parte de Dios no quiere decir que es para todos los pastores porque Dios sabe quien le da diferentes visiones cuantos están acá pero hay gente que dicen wow al apóstol Moisés le está resultando yo lo voy a copiar yo voy a hacer lo mismo y lo hacen y no le resulta igual porque Dios le dio la visión le dio el diseño a él cuando dicen amén pero no están enfocados hay gente que no están enfocados amén pero cuando tú estás enfocado es más hay gente que en el servicio le estoy dando una palabra de rompimiento una palabra para alcanzar tu llamado y tu propósito y te están durmiendo pero viendo el fútbol no se duermen pero viendo la serie del chapo no se duermen no se duermen pero en la iglesia te estoy dando la palabra que te va a llevar aún antes y aún después y estás picando maíz estás picando maíz aleluya como la gallina cuando estás comiendo maíz le doy permiso para que le meta un codazo el que está a su lado y está durmiendo jalaba lo que no es de yeso cuántos dicen amén vamos dáselo fuerte al Señor escuche yo me vas yo me dejo guiar por el Espíritu supongase atento porque si yo lo veo distraído yo no le voy a soltar la palabra que Dios me dijo que le diera porque si se la doy la va a botar al piso de todas maneras pero si usted está atento usted está enfocado y Dios me dice dale una palabra a Julano yo se la voy a dar y yo sé que usted la va a recibir y va a producir algo poderoso en la atmósfera aleluya aleluya porque Pedro se empezó a hundir porque Pedro se empezó a hundir cuando iba caminando en el agua te has preguntado a quien iba al lado de Pedro cuando iban caminando sobre el agua quien iba al lado de él Jesús Jesús lo dijo ven si eres Jesús manda que yo vaya a ti y le dijo ven le dio autoridad pero Pedro se desenfocó y empezó a que a hundirse Pedro si no se hubiese desenfocado hubiera llegado a la barca en victoria hubiera dicho aparte de Jesús yo fui el otro que caminé sobre el agua y llegué a la barca sin hundirme pero ahora tenemos que predicar que Pedro se desenfocó y se hundió se empezó a hundir pero mira el amor de Cristo que Cristo le dio la mano y lo levantó de nuevo sobre la faz de las aguas y se lo trajo de la mano hasta la barca Jesús no lo trajo arrastrando por abajo el agua porque se desenfocó no le dijo te voy a levantar te voy a poner en la misma posición donde estabas antes de que dudara para que sigas creyendo en lo que Dios va a hacer contigo cuánto me están escuchando aleluya si tú lo crees di amén Pedro experimentó lo sobrenatural pero no se mantuvo en lo sobrenatural en ese momento porque porque se desenfocó tú y yo tenemos que estar enfocados nosotros somos tripartitos tenemos espíritu cuerpo y alma nosotros somos sobrenaturales los animales solamente tienen instinto instinto animal tienen vida pero no tienen espíritu los ángeles son puro espíritu y tienen alma pero no tienen cuerpo son espíritu pero tú y yo tenemos espíritu cuerpo y alma somos tripartitos tenemos todo lo necesario para que Dios nos use de una manera poderosa pero Dios está esperando que estés enfocado que es lo que quieres pastor que es lo que quieres ver en tu iglesia crecimiento si te enfocas lo vas a conseguir si no dejas que nadie te desenfoque lo vas a conseguir y con la ayuda de tu esposa y con la ayuda de tus líderes lo vas a conseguir pero hay que estar enfocado en todo amén yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes que es lo que usted quiere cada uno tiene algo diferente pero si te enfocas lo vas a recibir en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? yo estoy enfocado que el año que viene vamos a hacer rafjube con el doble de lo que llevamos este año y cada año vamos a llevar el doble y estoy enfocado que para la gloria de Dios lo que sucede aquí en Santa Cruz de la Sierra aquí en Bolivia en Casa de Oración va a empezar a suceder en Estados Unidos con rafjube ¿cuántos dicen amén? porque yo estoy enfocado por eso traje personas conmigo que son personas claves para que me ayuden a empujar lo que es rafjube allá amén y tal vez el otro año unos no pudieron venir porque no tienen visa para venir no tienen papeles para venir pero yo estoy creyendo que van a poder venir acá a vivir la experiencia de rafjube ¿cuántos lo creen conmigo? no veo el reloj no sé cuánto tengo cuánto tiempo tengo pero como yo vivo en la eternidad aleluya yo no veo no veo el reloj gloria al Señor estás aquí todavía wow escucha esto no seas como Pedro que perdió el momento de quedar en la historia en victoria sino que se desenfocó y se empezó a hundir ¿sabe por qué Pedro se empezó a hundir? porque Pedro se empezó a enfocar en su pasado Pedro no se llamaba Pedro Pedro se llamaba Simón pero Jesús le cambió el nombre cambio de nombre cambio de destino y le dijo ya no será tu nombre Simón sino que será Pedro la palabra Simón quiere decir como hojarasca que lleva el viento como junco que lleva el viento eso es lo que quería decir Simón por eso Jesús le dijo a mí no me sirve una persona que es movida por el viento a mí me sirve una persona que sea como la roca que donde yo la ponga ahí se quede y le cambió el nombre de Simón a Pedro cuando él iba caminando sobre el agua Pedro se empezó a pensar en el pasado porque empezó a escuchar los vientos de la tormenta y los vientos le trajeron a memoria su pasado porque él tenía problemas con los vientos porque era como hojarasca que lleva el viento y ahora escucha los vientos le recuerda su pasado y le dice tú no sirves para nada Dios nunca te va a usar tú nunca vas a hacer nada en el reino de Dios tú nunca vas a prosperar tú nunca vas a tener un matrimonio exitoso y Pedro se empezó a turbar y se empezó a hundir por enfocarse no en lo que Jesús le mostró sino en lo que el pasado le trajo a su memoria por eso mucha gente no conquista porque la gente está viviendo en el pasado dile a tu vecino suelta el pasado tú ya no puedes hacer nada con el pasado tú te imaginas si tú te hubieras estado pensando en tu pasado todavía Dios no te hubiera usado predicando ayer pero por cuanto tú dejaste el pasado dijiste soy nueva criatura en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece me pongo en tus manos Dios te dijo vas a predicar y tú dijiste amén voy a predicar pero no te detuvo el pasado el pasado ya pasó no hay nada que podamos hacer con el pasado solamente con el presente podemos hacer algo porque el futuro ni siquiera es tuyo tampoco por eso el presente se llama un regalo cuando tú le traes un presente a alguien se llama un regalo se llama un presente si o no porque porque el presente es un regalo esto que estamos viviendo hoy está en el presente esto es un regalo mañana no nos pertenece a nosotros yo no sé si voy a estar vivo mañana y el pasado ya quedó atrás no puedo hacer nada con el pasado pero puedo hacer mucho con el presente porque el presente es un regalo cuando dicen amén yo estoy viviendo en el presente estoy viviendo en el regalo de Dios cada día que tú abres tus ojos y respira tómalo como un regalo de Dios aleluya cuánto me están entendiendo dígame el reloj 20 multiplicado por 3 aleluya estoy en la introducción todavía aleluya escuche bien voy a avanzar rápido aquí Jesús dijo una parábola que tiene que ver con la distracción escuche porque aquí me va su mensaje y voy terminando esto se encuentra en el libro de Lucas 14 16 en adelante dice un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas y a la hora de la cena mandó a sus criados a decir a los invitados vengan porque ya la cena está lista dile a tu vecino la cena está lista para ti y todos a una escuche bien no se desenfoque no se distraiga y todos a una comenzaron a excusarse y el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a prepararlos te ruego que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir escuche excusas desenfoque desenfoque si tú tienes una fiesta que te invitaron hace tiempo esa fiesta esa fecha debe estar apartada para ir a esa fiesta si o no pero estos empezaron a excusarse y empezaron a desenfocarse de la fiesta de la gran cena y uno dijo acabo de comprar una hacienda esto tiene que ver con negocio Jesús desenmascaró las tres excusas que el diablo usa o las tres distracciones que el diablo usa para que tú no vengas a la iglesia a recibir tu milagro y le dijo he comprado una hacienda tiene que ver con negocio a veces el diablo te va a distraer con tu negocio para que lo uses como excusa para no servir a Dios sin distracciones déjame te digo algo cuando tú tienes tu negocio y tú sirves a Dios y tú pones a Dios primero tú haces a Dios socio tuyo y tu negocio prospera porque prospera porque Dios es tú compañero de negocio es tu socio la segunda distracción fue he comprado cinco yuntas de bueyes y tengo que ir a prepararlas esto tiene que ver con el trabajo con tu empleo excusa para no ir a la iglesia excusa para no servir pastor I'm sorry sé que el evento es grande pero no puedo y tengo que ir a trabajar Jesús nunca nos mandó a ser empleados Jesús nos mandó a trabajar en el propósito que él puso nosotros cuando tú eres empleado tú trabajas para la visión de otro pero Dios dijo ocúpense trabajen en lo que yo les di a ustedes están entendiendo entonces la segunda excusa es no puedo ir porque tengo que ir a trabajar y el tercero dijo acabo de casarme esto tiene que ver con la agenda personal amén no puedo ir a servir porque tengo que llevar al niño a jugar fútbol es más importante el fútbol de tu niño que servir a Dios y el reino de los cielos es más importante el fútbol que una alma se convierta a Cristo que es más importante para ti porque donde esté tu corazón ahí estará donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón también me está entendiendo entonces gente distraída gente dentro de la iglesia que no recibe su milagro porque están distraídos vivimos en un tiempo de distracciones pero que dice la Biblia dice que en el verso 21 dice y el criado y el criado regresó y le contó todo a su amo entonces el amo se enojó y le dijo al criado ve por las calles y por los callejones y por la ciudad y y por todos lugares donde vaya y los envió dice y inviten a los ciegos a los cojos al que está enfermo al quebrantado espíritu aquel que tiene necesidad de restaurar su matrimonio inviten a todos todos al drogadicto al perdido al bandolero al que roba al que ha asaltado gente invítalo para que se llene mi casa aquí está hablando de evangelismo a todas las naciones tú y yo tenemos que ser evangelistas de corazón no solamente la camisa azul la polera azul sino que ser evangelista llevar a alguien a la iglesia evangelizarlo presentarle el evangelio de Cristo para que venga a la casa de Dios y sea transformado está aquí entonces el 23 dice entonces el amo le dijo al creado ve por los caminos escuche bien y por los senderos y obliga a otros a entrar porque para que se llene mi casa porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerán en mi mesa cuántos quieren comer en la mesa de Dios cuántos quieren comer en la mesa de Dios no te desenfoques sigue enfocado llega a la casa de Dios pon tu trabajo cuando no tienes compromiso con la iglesia pon tu negocio cuando no tienes compromiso en la iglesia pon tus asuntos personales cuando no hay un compromiso con la iglesia pero cuando hay compromiso con la iglesia pon primero a Dios y Dios te pondrá primero a ti y vas a recibir ese rompimiento cuántos dicen amén el libro de Ecclesiastes dice 11 4 dice el que mira el viento no siembra y el que mira las nubes no cosecha aleluya estás viendo el viento a mí no me importa el viento no me importa la nube lo que a mí me importa es la palabra que yo cargo de parte de Dios cuántos cargan una palabra de Dios cuántas veces te han dado una palabra cuántas veces te han dicho Dios te va a usar amén gloria a Dios y llora y no hacen nada tienes que esperar que otro venga y te dé otra palabra para caminar dos semanas más aleluya yo no sé si aquí conocieron los muñequitos que le daban cuerda acá atrás allá en los 70 80 los jóvenes no conocen de eso ellos conocen de puro playstation y ipad y iphone y todo eso pero los juguetes nuestros era un robot que le daba cuerda atrás y uno y le daba cuerda y empezaba el muñequito caminar y se le acababa la cuerda y que tenía que hacer dale cuerda otra vez y te daba otros 20 pasos y se volvía a parar así hay muchos cristianos en la iglesia hay que darle cuerda cada domingo cada predica cada palabra hay que darle cuerda para que caminen si o no aleluya pero cuando tú tienes la revelación y tú dices yo recibo esa palabra yo creo esa palabra y esa palabra es todo lo que yo necesitaba para correr para alcanzar mi milagro para entrar a mi destino profético para obtener mi rompimiento tú agarras esa palabra y empiezas a correr con esa palabra cuanto me están escuchando por eso Dios te trajo acá porque Dios quiere que sirvamos a Dios sin distracciones las distracciones siempre van a haber las distracciones siempre van a existir lo importante es que tú vas a hacer cuando se presenten las distracciones que vas a hacer vas a tirar la toalla te vas a enfocar en otras cosas que no tiene nada que ver con tu llamado y con tu propósito o tienes que trabajar en tu propósito y en tu llamado ya voy a terminar escuche presteme atención escuche aleluya por último Moisés tenía un propósito Dios tenía un propósito Moisés cargaba un llamado de Dios pero donde él estaba no se podía cumplir el propósito que Dios tenía con él porque era de padres esclavos era hijo de padres esclavos era hijo de padres sin recursos era hijo de padres que no tenía mentalidad de reino pero Dios dice él lo voy a usar y cuando dice que Moisés nació y estaban matando a los niños de la edad de Moisés cuando era un bebé y dice que la madre de Moisés hizo un tipo canasta y la calefateó con asfalto para que no le entrara el agua y lo puso como una barquita y lo tiró al río el río representa la guianza del Espíritu Santo y la voluntad de Dios lo llevó escúchame bien no lo tiró en cualquier río lo tiró en el río Nilo donde hay cocodrilos de 20 pies de 9 qué sé yo 9 metros grandes cocodrilos amén hay hipopótamos hay serpientes hay de todo que te pueden matar en instantes el asesino número 1 en el África no es el cocodrilo no es la serpiente es el hipopótamo y el río Nilo está lleno de hipopótamo pero por ahí iba Moisés lleno de un propósito y mientras el cocodrilo le tiraba mordidas le echaba agua para que lo mandara para otro lado y cuando el hipopótamo le tiraba la mordida le tiraba agua para que se fuera para otro lugar y nunca lo pudieron matar hasta que llegó al palacio del rey ¿sabe por qué Dios lo mandó al palacio del rey? porque ahí le iba a poner una mentalidad de reino no una mentalidad religiosa no una mentalidad de no se puede si el río no lo llevó a una iglesia pentecostal ni a una iglesia bautista ni pentecostal ni bautista llegó a un palacio con mentalidad de reino y el dijo yo quiero que esta gente donde llegó Moisés aleluya no es casualidad que Moisés se llame Moisés y que Dios le haya dado una visión como esta porque tiene una mentalidad de reino tiene una mentalidad de un visionario y Dios llevó a Moisés hasta el palacio del faraón para que recibiera una mentalidad de reino para que conociera lo sobrenatural sabe que en el palacio había mucha brujería y había muchas cosas sobrenaturales se acuerda cuando los brujos convirtieron las varas en serpientes bueno era sobrenatural pervertido pero era sobrenatural pero Dios le quería enseñar lo sobrenatural de Dios porque la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de los brujos en otras palabras lo sobrenatural que Moisés cargaba era más poderoso que lo sobrenatural de los brujos cuando me están entendiendo entonces Dios lo llevó hasta ahí porque el río se convirtió en la voluntad de Dios se convirtió en el Espíritu Santo que lo vio a ese lugar por eso Dios te trajo aquí por eso Dios te trajo a casa de oración por eso Dios te trajo a RAPV para quitarte lo religioso para quitarte el no se puede para quitarte la mentalidad de que tú eres el último no, no, no diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece no pero diga lo fuerte todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya entonces podemos ver que Dios tenía un propósito con Moisés pero no se podía desenfocar no se podía recibir las distracciones aleluya porque mira que distracciones había pero él no se enfocó en las distracciones se enfocó en el propósito y usted conoce la historia después Moisés sale huyendo y a donde lo lleva al desierto pero a la casa de quien lo lleva a la casa de Getro sacerdote de Madian dice que Getro lo recibió no que era una casualidad que Moisés llegó ahí a veces Dios te va a desincomodar para llevarte al lugar donde vas a ser entrenado no me entendieron aleluya muchas veces Dios te va a desincomodar ¿sabe lo que hace el águila? cuando el aguilucho ya creció y tiene el tamaño del padre o el tamaño de la madre el águila madre empieza a poner en el nido espinos y empieza a ser el nido incómodo porque tiene que salir a volar y explorar los vientos ¿está escuchando? y a veces que Dios te va a incomodar para que alcances tu destino profético te va a incomodar para que seas entrenado en otro nivel te va a incomodar para que llegues al palacio donde te van a entrenar y te van a poner una mentalidad de reino ay yo quisiera que alguien me entendiera aleluya yo quisiera que alguien dijera wow yo estoy recibiendo esa palabra y eso es todo lo que necesito para alcanzar mi destino profético por último con esto cierro le dije cierro no le dije cuantas puertas tengo marco 10 dice entonces Pedro comenzó a decirle he aquí porque hay muchos que se quejan pastores hay muchos que se quejan y te dice pastor pero yo he estado contigo yo te he servido pero no veo nada todo está peor todo se está complicando mira lo que esto lo dijo Pedro esto lo dijo Pedro hermano dice entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros te hemos dejado todo y te hemos seguido y aquí viene la respuesta de Jesús respondió Jesús y le dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y el evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo ahora en este tiempo dile a tu vecino deja de quejarte y sirve a Dios sin distracciones cuando lo vas a recibir no, no, no me escuchó cuando lo va a recibir cuando va a recibir cien veces más hoy en este momento dice el Señor tú has dejado todo me has servido y me has creído pues te digo una cosa cuando la Biblia dice de cierto de cierto digo está diciendo ponle el sello porque es una verdad que se va a cumplir en tu vida de cierto digo de cierto digo que van a recibir cien veces más cien veces más ven, ven, ven parece usted de su esposa levante sus manos así le dice el Señor viene un aceleramiento para su ministerio viene un aceleramiento serán conocidos en la ciudad como una iglesia de fuego como una iglesia de crecimiento como una iglesia de poder como una iglesia de autoridad como una iglesia del mover del espíritu de Dios por cuanto no han sido religiosos y han peleado en contra de todo espíritu de religiosidad que hay en la ciudad y han murmurado y te han criticado y han dicho barbaridades pero dice el Señor yo te puse ahí como puse a Moisés en el palacio del faraón así mismo serán ustedes y su ministerio aleluya oh cuántos lo pueden creer conmigo oh está aquí la hija de Chavico la hija de Chavico está acá Victoria estás aquí Victoria vas acá por favor Chaturra Deme algo ahí de adoración ahí suave oh ahí ahí sigue adorando sigue adorando Dios está en este lugar Dios está en este lugar Chaturra Aleluya Chaturra Sigue adorando sigue adorando sigue adorando sigue adorando sigue adorando sigue adorando viene una unción fresca sobre tu vida viene un aceleramiento sobre tu vida y tu esposa sobre tu familia dice el Señor cancelaré todas las deudas todas las deudas que tienes en el nombre de Jesús cancelo toda deuda sobre tu vida ahora ahora imparto en ti de lo que Dios me ha dado para que se cancele todas las deudas sobre ti ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús sobre ti y sobre tu esposa ahora levanta tus manos levanta tus manos porque el Espíritu de Dios está aquí hay ángeles moviendo en la atmósfera ahora mismo hay ángeles por encima de tu cabeza ahora ángeles ministradores que trabajan conmigo ángeles ministradores que siempre están conmigo donde quiera que yo voy y están esperando que demos la orden para que ellos empiecen a ministrar y a trabajar cierra tus ojos se cierra toda mano se levanta todo ojo se cierra toda mano se levanta se manifestara halleluya vengo tu esposa se manifestara se manifestara se manifestara el Señor me dijo el Señor me dijo se manifestara agárrate los esposos de todo el de la mano agárrese la mano cuando te vi el Señor me dijo que te dijera no te acomodes mucho en ese edificio porque no vas a caber en poco tiempo no te acomodes mucho yo sé que eres un hombre de excelencia y te gusta dar la excelencia a Dios y te gusta arreglar el templo dice el Señor te voy a conectar con una persona que tiene un edificio lo doble de grande como el que tienes ahora y ese hombre va a venir a hacer trato contigo dice el Señor no tengas temor porque en el momento se te va a acercar o el precio pero dice el Señor yo te voy a poner las personas correctas para que puedan sufragar los gastos y van a poder comprar ese templo es el doble del tamaño del que tienes ahora y si has podido dar excelencia en este darás mayor excelencia en el que viene dice el Señor pero no te desenfoques de lo que yo te he dicho y de lo que yo te he mostrado en sueños porque viene un aceleramiento aleluya poderoso y hoy parto en tu vida lo que Dios ha depositado en mí aleluya para conquistar y lo que ya tienes de esta casa que es de tus padres espirituales ahora en el nombre de Jesús ahora padre mira tu hija te pongo guerreras a tu lado te pongo intercesoras a tu lado te pongo gente del reino a tu lado para que te ayuden con la carga aunque crezca más no habrá problemas porque el Señor va contigo delante como poderoso gigante las oraciones de tu madre espiritual estarán ahí siempre de tu padre espiritual estarán ahí siempre oh aleluya ahora recibelo en el nombre de Jesús aleluya levanta tus manos victoria ven aleluya dice el Señor no reciba la los datos del enemigo que vienen a tu mente porque dice el Señor tu milagro hoy es la sanidad de tu cuerpo y todo ataque que viene sobre ti sobre tu cuerpo especialmente por las noches especialmente cuando llegas a descansar a tu cama viene ese ataque viene ese dolor dice el Señor hoy te voy a sanar porque he escuchado tu petición y he escuchado tu oración dice el Señor tú no lo buscaste no es porque estás en pecado no porque hiciste algo en pecado sino que son cosas de la vida aleluya pero dice el Señor tu sanidad ya está hecha levanta tus manos ¿cuántos creen que Dios la sana ahora? que Dios le da su milagro levanten todo el mundo sus manos tu nombre será tuya siempre y aunque el diablo te tire con una cosa con otra la victoria será siempre tuya dice te he puesto aún como consejera de tu propia madre te he puesto como consejera de tu padre también y hay momentos que ellos no saben qué hacer pero Dios te pone a ti lo que les tienes que decir dice el Señor pero por eso el enemigo te ataca porque tú te has puesto enfrente porque te has puesto en la línea de batalla por ellos y el enemigo te quiere eliminar con enfermedad aleluya pero hoy cancelamos toda mentira del diablo y todo ataque a tu cuerpo en el nombre de Jesús y declaro que el milagro es tuyo ahora en el nombre de Jesús es tuyo en el nombre de Jesús vení oh aleluya siga adorando ahí esa misma que estaba encantando hay una atmósfera aquí quiero que todo el mundo se enfoque y no se distraiga escuchen bien la gente no sabe la magnitud de ataques que los hijos de los pastores tienen la gente no se imagina porque nunca han vivido en esos zapatos solamente lo que lo pueden comprender son los otros hijos de los pastores pero ustedes son atacados por lo que le hacen a ellos y por lo que le hacen a ustedes tienen doble ataque por eso el enemigo quiere destruir a los hijos de los pastores pero no van a poder porque hay una cobertura sobre ustedes yo quiero que mi esposa venga aquí ven aquí aleluya porque nosotros tanto ella como yo hemos visto el ataque a nuestros hijos y a unos que se casan con nuestros hijos pero hoy vamos a orar por ustedes y vamos a declarar una cobertura sobrenatural para que cuando el diablo venga a atacarlo ustedes respondan con un contraataque diciendo ahora voy a ser mejor ahora voy a ser lo doble de lo que estaba haciendo para callarles la boca porque el día que ustedes digan ya no voy a seguir porque me están criticando porque están murmurando ahí serán vencidos ahí le darán el gusto a la gente y tú eres una guerrera yo te veo como una defensora por eso defiende los animales porque tú eres una defensora porque te gusta la justicia y no te gusta la injusticia dice el señor te veo trabajando con niños desamparados tienes un corazón para trabajar con niños niños que no tienen padres niños que fueron abandonados fueron usados violados maltratados dice el señor te entrené con los animales a ser defensora de los animales pero dice el señor te llevo a otro nivel porque ahora serás defensora de los niños y serás una voz en todo Bolivia para defender los niños desamparados veo el gobierno dándote fondos para levantar una facilidad donde puedas tener los niños y puedan ser tratados y puedan ser sanados y ahí es donde va a entrar el ministerio de tu abuela y va a entrar el ministerio de tu padre el ministerio donde van a no solamente restaurarlos como personas sino que les van a enseñar el evangelio de Dios el evangelio de Jesucristo y los van a levantar así como han levantado y restaurado gente en el arca de Noé ahora lo van a hacer con niños y Dios te va a usar a ti y Dios te va a abrir puertas y Dios te va a poner los medios Dios va a tocar el corazón de mucha gente que tienen dinero para aportar a lo que el Señor ya puso en tu corazón el Señor me muestra que cuando tú ves un niño desamparado tú ves un niño herido dolido te quebrantas porque a veces te sientes como que no tienes los recursos para ayudar a ese niño pero dice el Señor vienen tiempos diferentes serás una voz fuerte en todo Bolivia para restaurar esos niños en el nombre de Jesús y dice el Señor mientras tú te ocupas de los míos yo me voy a ocupar de ti y de los tuyos porque los tuyos van a aprender y van a ser los que van a seguir lo que tú empezaste Padre en el nombre de Jesús pon tu mano en su corazón ahora Padre en el nombre de Jesús mira a tu hija Padre yo la cubro con tu sangre preciosa y yo declaro Señor que lo que tú has hablado hacia ella a través de mi boca lo voy a haber cumplido en poco tiempo Señor tú pondrás los recursos pondrás Señor lo necesario que ella necesite para que eso se lleve a cabo en el nombre de Jesús y tu cuerpo se sana completamente en el nombre de Jesús porque necesitas tener un cuerpo sano para hacer el trabajo que Dios te ha dado en el nombre de Jesús thank you Jesus aleluya su esposo va a poder entender el llamado de Dios va a poder porque él también será usado por Dios aleluya aunque Dios le haya dado esa palabra a ella él está aquí para respaldar todo lo que tú has hablado Señor porque él es humilde de corazón y está dispuesto a servirte Padre yo lo bendigo y declaro aceleramiento en él y no te preocupes de las finanzas porque serás un empresario adinerado porque Dios te abrirá puertas cuando tú menos lo piensas en el nombre de Jesús ahora recibe aleluya levante sus manos siga adorando canten esas que estaban cantando por favor yo quisiera tener un corazón como el tuyo porque tú tienes un corazón noble tienes un corazón de servicio tienes un corazón de hijo aleluya dice el Señor bienaventurados los buenos de corazón porque ellos verán a Dios dice el Señor te me voy a revelar te me voy a revelar en visiones te me voy a revelar aleluya porque ha habido veces que has querido tirar la toalla ha habido veces que piensas que no vas a poder cubrir los zapatos de tu Padre pero dice el Señor yo te doy la fuerza yo te doy la sabiduría yo te doy y no te sientas menos que nadie dice el Señor no te sientas menos que nadie y a Macón y a Rabá porque yo te he escogido para un tiempo diferente te he escogido para un tiempo diferente pero tú verás la gloria de Dios tú verás la gloria de Dios por cuanto has sido humilde y has esperado en Dios y fuiste procesado con los procesos de tu familia de tus padres en los momentos difíciles que pasaron tus padres ahí tuviste tú y fuiste procesado también pero aquí estás dice el Señor y vienen cosas grandes para ti Gabriel y tienes el nombre de ángel de un guerrero de un mensajero de Dios y yo declaro aleluya que Dios pone una cobertura especial sobre tu vida y todo aquello que se levante en tu contra no tendrá efecto alguno en ti porque Dios te da fuerza para seguir adelante cubro tus hijos cubro tus hijos con un cerco para que el enemigo no pueda tocarle ahora en el nombre de Jesús levanta tus manos toda mano se levanta todo ojo se cierra hoy sube la alabanza por favor Dios está obrando aquí ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús intercesora dice el Señor espíritu de intercesora viene sobre ti viene ese espíritu de intercesora sobre ti sobre tu esposo para que cubras tu esposo cubras tus hijos cubras el ministerio cubras el llamado el propósito de Dios ahora en el nombre de Jesús declaro su espíritu activado ahora para honra y gloria de su nombre danzará proféticamente aleluya Dios te va a dar esas danzas proféticas a medianoche y cuando tú dances habrá liberación habrá sanidades ministrarás con la danza con el mando con la cinta oh Rafa y Kiyama ahora en el poder de Dios adora a Dios vamos adora a Dios se manifestará Rafa se manifestará se manifestará aleluya aleluya y Kiyama Soturrababacan de Rebequí oh gracias Señor gracias Padre gracias Padre eterno Moisés ven acá que Dios me revela algo de ellos pero siempre toda palabra tiene que ser juzgada por el Padre de la casa Kiyama Soturrababacan Kiyama tengo el permiso de la cobertura de ellos el Señor me dice que les diga tómense la mano dice el Señor ustedes son pastores no que son del equipo de pastores y dice el Señor en un tiempo cuando yo se lo muestre a mi hijo Moisés y a mi hijo Melitón que lo van a aprobar cuando Dios se lo muestra a ellos vendrá el tiempo donde ustedes van a ser pastores de una congregación una congregación siempre conectada a esta casa como lo es Ligerón y su esposa como son los otros pastores que han salido de acá porque todo Bolivia en todo Bolivia va a haber pastores casa de oración en diferentes lugares de Bolivia y cuando se hagan los eventos todos van a venir todos van a ser convocados a casa de oración madre pero vendrán todos serán impactados porque hay gente me decía el Señor hay gente que quiere venir aquí quiere congregarse aquí pero no pueden porque les queda muy lejos pero dice el Señor por eso los voy a preparar a ustedes a ustedes a ustedes a ustedes los voy a ir preparando y cuando yo le muestre a mi hijo que ustedes están listos Él los va a ungir y los va a enviar y van a levantar una casa de poder como lo es casa de oración en el nombre de Jesús y escucha tu pasado será nunca te avergüences de tu pasado porque eso quedó en el pasado pero eso es lo que tú eras antes cuando estabas en las manos del diablo pero ahora estás en las manos de Cristo y cuando tú testifiques va a haber muchas jovencitas que van a decir wow yo me identifico con ella yo estoy viviendo lo mismo yo me siento igual y ahí van a ser liberadas como tú fuiste liberada y van a ser restauradas y van a servir a Dios como tú sirves a Dios ahora en el nombre de Jesús lo declaro hecho por tu palabra ahora señores espíritu de pastores en el nombre de Jesús de Nazaret vengan acá oh aleluya alguna vez pensaste ser millonario una vez te pasó por la mente que un día vas a ser millonario porque ya lo eres en la mente eres visionario y eso te va a llevar a conquistar también la finanza porque dice el Señor el negocio que tienes se va a disparar tienes visa a Estados Unidos vas a viajar a Estados Unidos vas a llevar pedidos para allá vas a llevar cosas de Bolivia para Estados Unidos dice el Señor te va a conectar con alguien de China que te va a vender las cosas a ti a un precio económico y tú lo vas a revender en Estados Unidos y dice el Señor de ahí viene tu prosperidad ve una casa en Estados Unidos de ustedes una casa vas a tener una casa en Estados Unidos ¿lo puedes creer? ¿lo puedes creer? ¿lo puedes creer? ¿quieres ir a Disney World? ¿ya fuiste a Disney World? ¿si? ¿quieres ir otra vez? va a ir a Estados Unidos este año va a ir allá levante sus manos aceleramiento sobre tu negocio ahora ahora Señor yo declaro que ese negocio que tú le has dado que tú le has puesto en sus manos Señor se multiplica aceleradamente tú le darás los contactos necesarios y amasándere bequí ama oh porque dice el Señor las finanzas que yo te voy a dar no solamente va a ser para que te des gusto como persona con tu esposa con tus hijos sino que dice el Señor vas a aportar para el reino de Dios para que la visión se ensanche y crezca dice el Señor serás una columna financiera en este ministerio porque reconocerás que Dios te levantó aquí que viniste sin nada desde Honduras llegaste sin nada llegaste solamente con una visión y con una pasión y aquí en una ciudad lejana de tu país en una ciudad en una nación diferente a tu país fuiste fiel a Dios y dice el Señor en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré por eso no te detengas porque te voy a dar la habilidad y la gracia para tener ese negocio próspero recibelo ahora siga adorando siga adorando levanta la música ahora Padre en el nombre de Jesús será la secretaria de tu esposo será la administradora de tu esposo oh rabai kiyama porque va a poner Dios mucho dinero en sus manos y tú vas a hacer el balance para que no se vuelva loquito tú vas a hacer el balance para que no se le suba la cabeza tú vas a hacer el balance para que nunca se olvide de quien fue el que lo prosperó y fue Dios tú vas a hacer el balance sobre él y le vas a decir no, no no te salgas de la línea porque Dios fue el que nos prosperó no te olvides de Dios porque él fue el que abrió brecha en medio del lugar donde no había nada oh aleluya dice el Señor te hago fuerte en el nombre de Jesús ahora Señor mira tu hija Señor cúbrela protégela en todo momento en el nombre de Jesús pon un cerco alrededor de ella ahora ahora recibe oh aleluya wow hay tanto llamado y tanto propósito en esta casa que necesito cuatro horas para ministrarlos a todos porque cuando yo los veo a ustedes yo veo talento yo veo unción yo veo propósito yo veo asignación yo veo destino profético yo veo empresarios yo veo la gloria de Dios oh aleluya oh otro que vino de otro país y aquí Dios lo entrenó aquí Dios lo capacitó pero tú vas a ver a tu país libre y tú vas a ir a tu país y vas a predicar en tu país ha sido si ha sido una sola vez lo vas a ver libre muy pronto Cuba va a ser libre muy pronto estamos orando porque yo tengo muchos cubanos en mi iglesia y estoy orando por ellos y están llegando a montones les están dando la visa vayan 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 porque la libertad de Cuba viene pronto aleluya aleluya Padre en el nombre de Jesús Señor mira todo el talento la pasión que tú has puesto en estos hombres y mujeres de Dios Padre yo bendigo Señor a cada uno de ellos te adoramos Jesús toda mano se levanta todo ojo se cierra aleluya para avanzar Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a tu hijo Padre y yo declaro Señor que no solamente será tu hijo no que solamente será un un siervo tuyo en tu obra en tu casa sino que declaro la prosperidad declaro Señor que tú levantas empresarios jóvenes como él empresarios que le van a agradecer a esta casa y a sus padres espirituales por haberle puesto una visión y una mente de reino y una paternidad Shaka Torrama Kiyama oh no te despegas en todo dice el Señor todo lo que tus manos va a prosperar no te hagas miedo porque yo estoy contigo dice el Señor porque yo estoy contigo en tu corazón y yo sé que tú quieres mejor que el reino y Dios te va a prosperar ahora sigue, sigue, sigue Aleluya tómese la mano Aleluya Shaka Torrama Padre en el nombre de Jesús ahora toda mano se levanta todo ojo se cierra así Yara Babacate Rebequiam ahora en el nombre de Jesús ahora ahora mientras yo ministro al pueblo ustedes adoran levante la adoración todo el mundo póngase de pie y adore a Dios Shaka Torrama Babacate Si le adoras Él se manifestará lo que viene se le buscas se le manifestará se le llamas se le manifestará vaya y ahora Él se manifestará se le buscas Él se manifestará se le llamas Él se manifestará Yahweh se manifestará Tire se manifestará Rafa se manifestará se manifestará Sigue adorando Llevante tus manos Se manifestará Tire se manifestará Rafa se manifestará se manifestará Yahweh se manifestará Tire se manifestará Rafa se manifestará se manifestará se manifestará E se manifestará Tire se manifestará Rafa se manifestará se manifestará Sigue adorando Padre en el nombre de Jesús Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Rafa Se manifestará Se manifestará Rafa Se manifestará Se manifestará Ahora Ahora en el nombre de Jesús Si te adorás Se manifestará Si le buscas Se manifestará Si le llamas Se manifestará Ahora Ahora en el nombre de Jesús Mas Mas Si le buscas Se manifestará Si le llamas Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Si le se manifestará Rafa Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará Se manifestará